Ven adentro siglo y siglo en el año. Señor sea como vosotros. Y bendición de Dios, cada Dios y Espíritu Santo, baja arriba vosotros y queda cerca vosotros. Compañía de la Virgen María, vosotros vais en paz. Gracias a Dios. Feliz noche, Dios. Amén. 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 ¡Felicitaciones, felicitaciones! Gracias, gracias. Gracias, Vámonos. Por favor, pero llegamos. Llegaron, llegaron. ¡Felicitaciones, Vámonos, Vámonos! ¡Felicitaciones, Vámonos, Vámonos!